¡Vamos! 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 Vendemos pisos a montones, no se lo pueden imaginar, nada más les digo a la gente lo que cuesta y todo el mundo me deja una señal. Hoy puede ser un gran día si busca donde vivir, un piso grande, un piso chico, lo que usted quiera está aquí. Si ahora mismo tengo el plazo entero, yo tengo el piso ideal, no tiene cocina pero no importa, un poco va a cocinar. Tengo un piso pa' estudiantes con que haya a ver si no la puedes liar, son los sordos de astillero y no se enteran de nada. Hoy puede ser un gran día si tú te quieres mudar. Con los niños, tu mujer, tu suegra, tengo una oferta especial, es una zona de lujo si te quieres relajar. Estamos donde lejos de la playa, pero tiene vista al bar. Y si tienes treinta años, no tienes pareja y no quieres curar. Quédate en casa, tu padre, que es donde mejor se está. La inmobiliaria abre sus puertas de pared, cuando el que entra aquí siempre se entra un bar. El piso que nunca tuvo, se lo encuentro de inmediato y así cerramos el plato. Traje hipoteca por mi madre, para peor. Y el tiro que no subiría, se equivocó. Si encuentro un piso que es muy caro, no vaya a firmar contrato, yo lo tengo más barato. ¿Cómo? ¿Qué te lo estás pensando? ¿O aligérate que te muro pelando? ¡Más barato! ¡Más barato! ¡Más barato! Y todo un clásico ya de las tardes de Canal Sur. ¡A muerte con ellos! ¡A muerte! Estoy más nervioso que ellos, Hermes. Este año no salgo, piché. Bueno, aquí está con nosotros para comentar esta chirigota, humorista del programa Las Tardes con María, de María del Monte. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien, no? ¡Bien! La audiencia va bien, ¿qué me dice? Por encima de Betty la fega, ya de sí. Bueno, claro. Casi nada. Tú eres más guapo que ella, ¿eh? A veces, a veces, cuando me maquilla lo don de acá. ¿Cómo lo ves, Antonio? Lo ves muy bien, muy bien. Muy suerte, muy tranquilote. Lo imaginaba más nervioso, muy bien. Además, a la vista está, ¿eh? Una chirigota de peso, ¿eh? De 800 kilos por lo menos. Con el chuli, compañías. El chuli, el david, el sello. Y tengo casa, tengo casa. El nombre de la inmobiliaria de esta chirigota de Cádiz con la letra de Rafael Verdugo. Fali Verdugo. Pues nada, ahí se animan ellos, a pesar de ser la hora. ¿Qué es? ¡Fali! ¡Fali, lo que me parece que no es el trigo de mí! ¡Fali, lo que me parece que no es el trigo de mí! ¡Vale, la next, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Vámonos, ¿eh? ¡Para, pa, para, para! ¡Qué quiero! Muy buena noche pasé a la oficina. Sé que es un poco tarde pa' negocio. Pero es la hora que impuso un sorteo. ¿Qué hicieron entre tres churredosos? ¡Qué largas de churredosos! ¡Qué largas de churredosos! ¡Qué largas de churredosos! Yo llegaba el momento de cantarte. ¡Qué duro de esperar mientras que otro! Te abruman con tantísimos piropos. Te abruman con tantísimos piropos y te pretenden cabir con suerte. Pero ha llegado el momento anhelado y aquí me tienes con un tipo nuevo. Este año vengo pa' venderte pisos con este ritmo churrigoteo. Tengo una celda que va a imperezarte. Una casita de un tres mil año, señores. Que tiene como barco la alameda y por terraza corren miradores. Una casa que faltan no tiene que llamar. Siempre viene abierta su puerta de tierra. No quieras regatear si la quieres comprar. No seas necio. De Cádiz no tiene dueño. Y es que es tan bonita que no tiene represión. La celda de presentación es la chica de González de Hugo. Donde ellos, pues, recuerdan ese fallo que tuvo el patronato a la hora de postear a las aplicaciones y no contar en tornillas como cabeza de serie. Me la lleva, hermano, ¿no? No hay que decirme nada, ¿no? Me la lleva, pichas. Pues nada, ahí están ellos que lo cantan sobre el escenario. La gente que escucha y los aficionados, pues, que... Que valora que en su panaza. Critican cada una de las letras. Pues claro que sí, esto es carnaval. Los Asustas Jóvenes son esta chirigota que cierra esta última sesión de la noche. Le ha tocado ese difícil papel, pero el público que tenemos aquí en el teatro, muy animado. Que conste que digo fallo porque el propio patronato fue el que reconoció el fallo el día del sorteo. No es una valoración ni un juicio el que hago yo en el día de hoy. Ahora, que más de uno asusta sin vestirse a los jóvenes, ¿eh? Bastante, bastante, bastante. Más de uno, ¿eh? Pues ahí está sobre las tablas, después de haber soltado la primera letra, más contento sobre las tablas. El tipo muy conseguido, ¿eh, Javi? ¿Está bonito o no? Con esa corbata de Tengo Casa, Tengo Casa. Gustavo parece ser de Sipis a Perma. Vamos a dejarle, segundo paso doble. Cambiaron la ministra de Vivienda, ya llevan unos meses en el cargo. Y todavía muchos españoles están esperando que cambie algo. Sabemos que los precios de los pisos, no puede usted cambiarlo de un plumazo. Pero da pena ver tantos chavales, viviendo aún en casa de sus padres, soñando que le toque el cuponazo. Los que vivimos con una hipoteca, es una soga pa' toda la vida. Está subiendo el precio del dinero, y nos pagando más cada día. Los alquileres están por las nubes, que ya no puede mantenerse con un sueldo. Cuando sabemos que el piso es vacío, y no lo ocupa el ayuntamiento. Tanto conceja el ladrón, y tanto conductor, que especulan con el suelo que pisamos. Buscan una solución a tanta corrupción, dan sus manos. Que una casa no es un ludo, eso es un derecho de los y los. ¡No, no, no! Pues ahí queda la segunda letra de paso doble, y con ese tipo no podían evitar traernos esa copla dedicada al precio de la vivienda, ¿no? Hombre, es un derecho para los ciudadanos, digo yo, ¿no? Y no, mirete tú, los tres que llevamos de peso ahí, ¿cómo los metes en una casa de 30 metros cuadrados? ¿No hay cojones? No caben por la puerta, ¿no? No caben ni por la puerta. Ahí quedó la segunda letra de paso doble de esta chirigota de Cádiz, con la letra de Juan Manuel Pérez Rodríguez, Miguel Ángel Moreno, Rafael Verdugo Leal, y la dirección de este último, una agrupación semifinalista en los tres concursos anteriores, con los supersticiosos. Me están haciendo feliz, y no puedo. Lo supersticioso, ¿quién tiene fuego, hermano? Lo que tiene brocas se equivoca. No me voy a acordar yo. Es que hay mucha guasa aquí en el palco, platea número 13, de Dota Kali. ¿Quién tiene fuego aquí y valló de guitarra y no ve cómo son las guitarras? ¿Y el palco de Lucía? Se va ambientando el palco, ¿eh? Tres, 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 menos cinco de la mañana, Javi. Esasinal. Y las chirigotas sobre las tablas, agradando al público, tanda de cumple. Cuando la huelga de D.C. estaba todo cerrado, porque todos los comercios, a los obreros apoyados. Se volcó por la bahía, según comentó el diario, porque la gente de aquí, por no currar, somos solidarios. Es una pena pa' los obreros, con todos los que lucharon, los puñeteros americanos, las fábricas se llevaron. Es una lástima que cerraran las factorías, pero consiguieron algo que no se han visto en la vía. Que el chino lo ven, te duro, que hay en mi barrio, cerrará un día. Jóvenes de Cádiz, por una vivienda digna, se debe de luchar, se debe de luchar, se debe de luchar. Yo te echaría el cable, pero me acaba de tocar, un piso de protección oficial. En un centro de mayores, hace ya bastantes días, había un gato que oliendo, la muerte la percibía. Si el gato se acostaba, al ladito de tu cama, no vayas reza ni nada, que al día siguiente va pa' Chiclana. Y ahora que yo vivo con mi suegra, estoy medio adobiao, me fui pa'l centro ese de mayores, y me di el gato prestado. Me tropecé en su cuarto y por poco la despierto, dejando el gato en su cama, y no vea tu casierto. A la mañana siguiente el hijo de puta se había muerto, jóvenes de Cádiz, por una vivienda digna, se debe de luchar, se debe de luchar, se debe de luchar. Yo te echaría el cable, pero me acaba de tocar, un piso de protección oficial. ¡Aplausos! Ahí viene la banda de cumple Javi de estas chirigotas. Está bueno, ¿no? La hora que hay, y coreado el tribillo, cumplecito bueno, un buen golpecito. ¿Y luego está bien? Pues Javi, yo te quiero agradecer que te haya pasado por aquí A la casa del carnaval A vosotros Nada, agradecer a vosotros, Pichia Que ya era hora que en Cádiz verás Una cadena con este equipo Y con estos dos presentadores Y lo que nos está llevando con Kike Y de verdad, desde la profesión, Pichia De categoría, me quito el sombrero Pues muchas gracias De verdad, y lo digo de corazón Bueno, pues el que se va a quedar con nosotros Escuchando al Popují, pero Nosotros lo que nos vamos a quedar ya Es con el sonido desde esas tablas Del gran teatro falla, porque la chirigota De Fali Verdugo se prepara Para interpretar el Popurrí Los asustas jóvenes Están preparados Con la carpeta de hipotecas Y con las llaves por entregar Y esperando que el público Se calme para interpretar El Popurrí Pichia Paseando por la calle Muy cerca del corralón Iba andando despacito Y miré para un balcón Se vende Me llevé dos horas andando Con las calles recorrí Y por todos los balcones Había un cartelito allí Se vende Se vende Todo se vende Dice que en Cádiz No hay piso Pero no se vende Se vende Hasta con porteros En Cádiz Si hay piso Lo que da es dinero La cátedra de mi Cádiz Es tan bonita En ocasiones Hoy yo vendo un piso Frente donde se ven Todas las procesiones En la torre de Tavira En un piso del canado Donde se ven las charangas Cuando cantan allá abajo Y en el barrio de la viña También se vende Un local Donde se ven con las niñas Que se agachan a navegar Hay un piso La misma la beba Con un pedazo de comedor También tiene el cuarto de baño Con jacuzzi Con televisión Dormitorio Con cabas de agua La cocina parece un salón Vale 15 millones pesetas Tiene maraje Tiene ascensor Pero no vaya a buscarlo Ese ve lo que doyó Tengo un pisito niña por aquí Cuando los puentes Te los enseño a ti Es sorprendente Independiente Tiene que raza piscina ¿Se vende? ¡No! ¡Se alquila, se alquila! Todos los jueves del año Vienen aquí dos chavales Vienen aquí dos chavales Todos los jueves del año Van a buscar un pisito A mí que todos entienden Porque vienen multitos Yo le he buscado un piso amplio Que tiene dos conditorios Y tiene dos cuartos baños Pero solo quieren uno Y eso me parece extraño Yo creo que son mariquitas Pero me dijo uno de ellos Llevo viviendo ya diez veces Ya que cuando te das cuenta Que somos hermanos y a veces Antes de venderte una casa Y pegarte el susto con la hipoteca Yo hago primero un estudio De cuál es la casa La que más te pega Por ejemplo a este muchacho Como es tan delgado y tan largo Había que buscarle una casa Con la puerta estrella Y los techos altos Pero a esto Ojo la quieres pegar Con ese cuerpo Es la casa Tarradella La pacañahilla Y cangrejos moros Cuatro calamares Cantando de coro Gusanas de canutillo Caña de pe Por nota que vende el piso Dice que allí no tiene humedad La muñeca de gitana Encima del mueble va Con el torito de forno Y la pared de papelar Los cuadros de vente duro Un bañito de crochet La varilla del diario Y el sofá de cuenta Ven Estas cosas que aquí ven Son las mierdas que te encuentras En los pisos de alquiler Que mala suerte joven Esto es pa' matarse Mira que vendo pisos Oto el mundo viene a quejas Hace un par de días Se coló un gachón Con la cara blanca Y le dije así del tirón A usted lo le lanzó El sol Si me vendiste un piso interior Otro Que ese piso era muy bien Escucha Te lo di en el antemano No viste el telefonillo Que estaba en número romano Y pa' colmo Se cuero un ají Todos jorobados Y le digo que Los de Choró Que eran muy bajos Y me dice No pichas Los míos de nacimiento Si yo venía por un trabajo Tengo dos novia bonita Que sentió me quita Las dos por igual Y me acogió mi parienta Y me halló de casa De cuatro patas Yo Busco un piso señores Nos dijo la inmobiliaria Yo quería enseñar un pisito Se adicta que es llave casa El piso Tiene un cuarto de baño Dos habitaciones De este tamaño Con una entradita Un pequeño portón Una cocinita Metida en el salón También tiene aseo Con una vitrina Que lo tiene usted Dentro de la cocina La vista es muy buena No tiene balcones Tan solo le cuesta 70 millones Con una reforma Le queda muy bien Así que decida Lo que va a asustar Que qué voy a hacer Qué voy a hacer La pase con mi mujer Ahora que está terminando Esta historia Ahora que el popurri Se acabó Vamos cerrando Ya la inmobiliaria Que en fin la queda Ahora que ya volvió Solo te queda Firmar el contrato Y todos los meses Paga del tiro Mil cuatrocientos Y si tienes suerte Terminará con la jubilación Adiós amigo Tan paso ya Comprate un piso Que te dará la felicidad Es el momento Para comprar Porque si no De la inmobiliaria Me van a hallar Basta de pisos De 30 metros De partiditos Sin calidad De vivienda Que se caen los techos Y de hipotecas Sin poder pagar Basta de comisiones Yo vivo De trapazos Y financiación Mejor te queda En casa de tu padre Porque allí Se vive Superior Adiós amigo Déjalo ya No con justicia Que nos dé la felicidad No es el momento Para comprar Los intereses Están por la nubre Vamos a cerrar Adiós amigo Déjalo ya No con justicia Que nos dé la felicidad No es el momento Para comprar Los intereses Están por la nubre Vamos a cerrar Pa-da-da-da-da-da-da Pa-da-da-da-da-da-da-dad Ra-da-da-da-da-da-da-da-da grundirens ¡Gracias!